La minería constituye una actividad económica importante en varios países de América Latina. Actualmente, la región se enfrenta a una tendencia de expansión de la frontera minera, y con esto una creciente preocupación por los impactos ambientales que produce, así como por todos los efectos sociales y culturales que se puedan desencadenar. La gran diversidad de intereses y actores relacionados con la actividad minera ha provocado un aumento en la conflictividad socioambiental y una regionalización del debate en torno al uso sustentable y democrático de los recursos naturales en América Latina. El aumento de los conflictos ha dejado al descubierto la insuficiencia de los modos tradicionales de resolver las disputas. Además, ha generado la necesidad de buscar enfoques innovadores para el abordaje de los mismos, que integren las perspectivas de las comunidades y las instituciones públicas y privadas. En este contexto, se han creado nuevos espacios para intentar abordar la discusión y reflexión sobre la explotación de recursos naturales no renovables desde un enfoque regional. La Fundación Futuro Latinoamericano, FLA, en colaboración con la cooperación alemana GIZ, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Plataforma de Acuerdos Socioambientales, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, y el Grupo Confluencias, organiza desde el 2005 los foros regionales sobre transformación de conflictos socioambientales en América Latina, en Quito, Ecuador. En el 2011, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible de Perú ha organizado su primer encuentro internacional. Con estos antecedentes, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica, conformado por la Fundación Futuro Latinoamericano Ecuador, Fundación Cambio Democrático Argentina, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible Perú, Fundación Avina Colombia, y Agenda Pública Brasil, ha desarrollado el evento regional Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible. En octubre del 2012, se reunieron 200 personas de diversos sectores, Estado, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas y empresas mineras, para promover la reflexión sobre la transformación de conflictos socioambientales en torno al desarrollo minero. También, se abrió un espacio de diálogo entre los diferentes sectores sobre temas como consulta previa, políticas públicas, estándares sociales y ambientales, y visiones territoriales. Las personas llegaron de 10 países de América Latina para compartir sus experiencias y conocimientos. Bueno, es saludable ver el crecimiento del foro. Como tú sabes, yo pertenezco también al Grupo Confluencias, y hemos apoyado a la Flávez del inicio de esta serie. Esta es la sexta edición. Ha crecido en cantidad, en calidad, en profundidad y en diversidad. Es un éxito encomiable, y creo que efectivamente la participación de actores tan diversos, y en este caso específicamente enfocado al tema de la minería, pues da un tono adicional a los eventos que hemos tenido anteriormente. Primero, me pareció sumamente interesante la calidad de gente que vino y que participó, y los expositores. Porque, indudablemente, gente conocedora desde sus distintas ramas y regiones de las situaciones. Eso permite un intercambio. Y también permite ver realidades relativamente comunes y diferentes de cada país. Son como escalones distintos, problemas a lo mejor de gobiernos, justamente de temáticas de pueblos originarios. Creo que es una experiencia interesante, única a nivel de América Latina, donde confluyen Estado, empresas privadas, representantes de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas, comunidades, campesinos, y nos da la oportunidad de expresar qué es lo que estamos pensando cada uno de nosotros, y cómo con nuestros pequeños aportes podemos llegar a una construcción colectiva para esta resolución de conflictos. Me parece que hubo muy buena representación, tanto desde lo regional y geográfico, es decir, gente de cantidad de países de Latinoamérica y también de fuera de la región, pero también cantidad de visiones y de aproximaciones al tema. Gente de comunidades, gente de pueblos originarios, gente de empresas, de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil. Muchos que, estoy seguro, no tienen muchas oportunidades de sentarse unos con otros en una misma sala, opinar libremente, opinar abiertamente, y que sus opiniones sean respetadas y sean escuchadas. Me parece que eso ya, de por sí, es un gigantesco paso adelante. Para mí lo más importante del FORA ha sido que la gente se haya encontrado, de diversidades, de pensamientos, sentimientos y temores distintos, de grupos sociales distintos. El hecho de juntarse y empezar a conversar, a pesar que subsista sus diferencias, hace de esto ya un éxito. No es tanto el acuerdo que logres, porque aún hay distancia en los acuerdos, sino la capacidad de haber conversado con aquel que nunca lo habías hecho o que siempre quisieras ignorarlo porque tienes mucha desconfianza de él. Al no ser así, el FORA se ha vuelto un éxito porque congregó a diversidades, de países, de sectores, comunidades, empresas, movimientos sociales, Estado, y generaron momentos intensos de diálogo. Algunas reflexiones de este evento fueron la necesidad y urgencia de Promover el debate público entre los diferentes sectores en cada país en torno al desarrollo minero. Establecer relaciones constructivas tempranas con las comunidades, teniendo como desafío incorporar la interculturalidad como enfoque transversal. Fortalecer la institucionalidad estatal con políticas y reglas claras en lo ambiental, social, económico y una efectiva aplicación de las políticas y reglas. Establecer reglas claras de la consulta previa, libre e informada en base al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de acuerdo a las diferentes cosmovisiones. Promover la construcción de confianza entre los sectores a través de información oportuna e integral, el conocimiento mutuo y el establecimiento de procesos de diálogo. El tema del foro Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible fue discutido desde diferentes perspectivas. Yo estoy convencido de que esa discusión entre minería y desarrollo sostenible es una discusión difícil de resolver bien. La minería no es ambientalmente sostenible en ninguna parte del mundo. Lo que hay que hacer es escoger dónde se hace para que el impacto ambiental sea el menor posible. Entonces, sí, una minería más responsable en términos ambientales, más inclusiva, con mejor distribución de la riqueza, creo que sí se puede construir una actividad que tenga mejores condiciones y que realmente aporte a un desarrollo sostenible. La minería en sí no es una actividad sostenible, pero sí puede generar importantes aportes, siempre que haya una visión clara de parte de todos los actores. Yo creo que la calidad de nuestra democracia es al mismo tiempo un reto y una oportunidad en lo que se refiere a la transformación de conflictos sobre dónde, cómo, para qué, para quién se hace minería. La veo como un reto a la calidad de nuestra democracia porque me parece que la forma en la que se están tomando decisiones hoy por hoy sobre este tema responde a prácticas bastante polarizantes. En primer lugar, hay que tomar en cuenta dos elementos en los territorios, la identidad con el territorio de parte de la ciudadanía y las potencialidades que se generan en ese territorio. De esa manera, cuando se tiene ese pensamiento uniforme a nivel del municipio, a nivel del territorio, entonces viene lo que es definir cuál va a ser el eje del desarrollo económico del municipio y de esa manera empezar a planificar en forma ordenada para lograr que esa visión compartida desde el inicio de poder identificar claramente qué es lo que queremos y de dónde queremos ir dentro del territorio, eso nos permite, desde luego, ser partícipes de la construcción de un plan de ordenamiento territorial. Hay que desarrollar los actores locales, los actores gubernamentales, sus capacidades institucionales para que puedan manejar los riesgos, los impactos de la minería, pero también las oportunidades. Para las compañías es muy importante asegurarse que los grupos que rodean los proyectos tienen capacidades no sólo para trabajar en la mina, sino para dialogar con la empresa y buscar un derrotero común de desarrollo. Ese es uno de los temas. El otro es que es necesario definir qué significa el éxito en el desarrollo sustentable tanto para la empresa como para el Estado, como para las comunidades. Tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo trabajable, a un acuerdo en el que podamos tender todos. No es fácil definirlo. Todos tenemos diferentes visiones, diferentes ideas y diferentes experiencias. Yo creo que básicamente hay nuevos temas en la agenda, que es la consulta previa, por ejemplo, que es un tema que hay que pasar de la construcción de confianza desde los Estados, con los pueblos y así mismo las empresas. Y lo segundo es el mecanismo de participación, el nivel de participación, tanto en definición de políticas públicas, de las ganancias, de las sobreganancias y sobre todo, cómo tomar decisiones de manera conjunta. Yo creo que son espacios que eso va a contribuir en adelante a cambiar políticas públicas. En la consulta previa, los pueblos debemos manifestar en el tema de la minería, específicamente que estamos hablando, si verdaderamente queremos la minería y cuáles son las consecuencias que esta causa. Obviamente que existen unas consecuencias negativas, como lo decía yo esta mañana en mi intervención, de que tal vez ese monto, ese dinero que nos van a dar, no va a subsanar las consecuencias que va a acontecer la extracción de los recursos naturales, teniendo en cuenta que el territorio, para nosotros prácticamente es nuestro centro de vida, si sin el territorio, nosotros como pueblos indígenas no somos nada. Pienso que uno de los mayores desafíos es que las discusiones sobre la minería se inserten dentro de discusiones sobre el tipo de modelo de desarrollo que se quiere en nuestra región y en América Latina. Hay en este momento grandísimas fricciones en toda la región, mucha oposición a la actividad minera como actividad productiva dominante para el futuro. Y hay muchas discusiones sobre racionalidades diferentes en pugna, sobre todo hay mucha discusión sobre dimensiones culturales que están contrapuestas. Se tienen que hacer discusiones mucho más amplias sobre qué significa la tierra, qué significan los territorios para las personas que ocupan los espacios donde se pretende desarrollar la actividad minera. Este evento regional ha abierto importantes espacios de diálogo e intercambio de experiencias. Los organizadores están comprometidos en continuar y profundizar el aprendizaje colectivo para lograr una América Latina que privilegie el diálogo y la concertación de visiones para el desarrollo sostenible, reconociendo los conflictos como oportunidades de transformación social. Yo creo que sin duda la participación de representaciones y delegaciones de algunos países de América Latina han enriquecido el conocimiento de quienes estamos hoy, en el caso nuestro dirigiendo una institución novísima como es la Subsecretaría Regional de Miena. Yo creo que este es enriquecedor, estas experiencias nos van a permitir tener otra dinámica, buscar el fortalecimiento, el enlace y la gestión directa desde el Ejecutivo con los pueblos y con las empresas. Nos ha fortalecido mucho en nuestras posiciones, pero también tenemos que ser parte de esta construcción en todos los países del mundo, porque decir no y no y no y estar oponiéndose a los proyectos, yo creo que es también no ser parte del modelo de desarrollo. Es por eso que nosotros especialmente, yo diría que en los conflictos ambientales, pues nos ha fortalecido bastante, porque hemos visto de que si hemos tenido problemas como pueblos indígenas y también como los estados o los gobiernos, entonces tenemos que buscar mecanismos de cómo establecer políticas de llegar a un acuerdo mutuo entre nosotros. El proceso de diálogo me parece que es un tema que debe ser continuo, no es un tema estático sino más bien dinámico y estos espacios son justamente para discutirlos y poner en esa mesa aquellos temas tan difíciles y tan complicados como son los procesos de diálogo entre comunidades, Estado y empresas. Me parece que justamente el valorar la necesidad de que cada vez más en el mundo se está llegando por un camino de extracción de recursos no renovables, como que fuera un camino inevitable del desarrollo y que eso está en cuestionamiento también por parte de los pueblos indígenas y que pueda haber del otro lado, digamos, de los pueblos indígenas también una comprensión de que para que exista una respuesta de parte de los estados a los niveles de desarrollo a los que ellos quieren llegar también hay que recurrir a la extracción de ciertos recursos, pero que eso no significa llegar a niveles de confrontación irreversibles sino más bien llegar como a puntos de entendimiento en el que se puedan poner los intereses encima de la mesa. El diálogo permite construir confianza, compensar esas asimetrías e impulsar una agenda muy clara de políticas públicas y de acuerdos voluntarios que permitan modificar los patrones de interacción hacia relaciones de mayor justicia, mayor paz y mayor sustentabilidad. Gracias por ver el video.